Cuando yo era niño, había dragones. ¿A dónde se fueron? Solo unos cuantos lo saben. Nuestra historia cambió al mundo para siempre. ¡Lo logramos! La primera utopía de dragones y vikingos. Tu utopía, tal vez. La mía es menos concurrida y más... ...higiénica. ¡Hey, amigo, espera! Por todos los dioses, no es el único. Es una furia luminosa. Oh, lo siento. ¿Acaso desapareció? ¡Guau! Es un mundo oculto de dragones. Chimuelo, ve a presentarte. ¡Ah! Chimuelo tiene novia. He cazado cada furia nocturna, excepto el tuyo. Entrégamelo. Jamás voy a entregar a mi dragón. Entonces destruiré todo lo que amas. ¡Ah! 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 ¡Gracias!